¿Qué es lo que se llama la alternativa neopopulística? El reto latinoamericano al republicanismo liberal, que lo han publicado acá los amigos de Homo Sapiens. Lo podemos tomar al libro, así que lo vas a presentar en Rosario. Y si alguno está interesado en esto que se viene discutiendo tanto del neopopulismo, la cló en su momento con un libro también muy interesante. ¿A qué definirías vos como neopopulismo, Roberto? Bueno, el populismo tradicional se dio en figuras tales como Haya de la Torre, como Lázaro Cárdenas, como Vargas en Brasil y ciertamente Perón en la Argentina. En fin, liderazgos fuertes, nacionalistas, con gran presencia popular, con mucha salida a la calle de la gente, mucho uso del territorio, de las plazas, de la relación directa con el liderazgo. Y, bueno, una capacidad para antagonizar con los sectores más concentrados del capital. Esto se hizo en el populismo tradicional, pero es mucho más marcado en lo que llamaríamos neopopulismo, que es lo que se da a través de Chávez, de Correa, en un sentido parcialmente distinto, pero también en Evo Morales y, por cierto, a su manera en la Argentina. La palabra populismo siempre fue utilizada despectivamente. Así es. Digo, yo no sé si alcanza a cubrir una categoría la palabra populismo, pero de alguna manera en Europa lo que se hacía como estado de bienestar también formaba parte de un populismo. Sin embargo, acá se lo desvalorizaba. Sí, lo que sucede es que la palabra populismo, claro, está ella misma muy cargada, pero sin embargo sí se la puede usar como categoría teórica, por supuesto discutiendo su significado. Es lo que tratamos de hacer en el libro, ahí tenemos algunas diferencias con Laclau, pero bueno, partimos de una discusión con él que es irrenunciable en este caso. Yo creo que la diferencia con la socialdemocracia es que esta también es un estado de bienestar, como lo es el neopopulismo, pero el neopopulismo tiene quizá un aspecto de liderazgo personal, de acompañamiento de masas y de antagonización política más alto que el de la socialdemocracia. Diríamos, una socialdemocracia difícilmente aceptaría un liderazgo fuerte, personal, y generalmente lo tomaría como una especie de demagogia, de algo inaceptable, de hegemonismo de poder, mientras los países latinoamericanos, las figuras personales, como fue Perón en su momento, han logrado galvanizar una conciencia colectiva en una identificación rápida, una identificación directa por parte de aquellos que están tan fuera del sistema, que a menudo no tienen ninguna otra forma de ciudadanizarse, que no sea a través de ese primer momento de identificación con el liderazgo. Digo, ¿y estos gobiernos populistas en la década del 40-50, o los neopopulismos, como lo denominás, tanto a Chávez, Correa, Evo, propio gobierno de Néstor y de Cristina, necesariamente tienen que enfrentarse al poder de turno, al poder de las corporaciones, ya sean mediáticas, económicas? Bueno, hay neopopulismos que no establecen ese antagonismo, y que no son los que a mí me interesan, pero uno podría decir que en algún sentido parcial, un Bucaram, ¿no es cierto?, por ejemplo, ya está en parte, el primer Fujimori, por eso decir, la primera etapa de Fujimori tenía algo de populistas, en tanto apelaban a lo plebeyo contra lo elitista, digamos, contra las élites políticas o intelectuales, pero la gran diferencia es que no antagonizaban con el bloque en el poder. Yo creo que a mí los populismos que me interesan son los que yo llamaría neopopulismos latinoamericanos de izquierda, no cualquiera neopopulismo, porque es cierto que hay liderazgos personalistas que apelan a los sectores populares, pero con una intención de integración en el sistema, mientras en estos casos con una intención de antagonización y de mejora de las condiciones de los de abajo. En un minuto seguimos charlando con Roberto Folari sobre neopopulismo. Seguimos conversando en Agenda Pública con Roberto Folari sobre neopopulismo. Me decía, ¿te interesa el neopopulismo de izquierda? Digo, ¿necesariamente un gobierno al que vos caracterices como neopopulista de izquierda tiene que enfrentar a la corporación mediática? Bueno, la corporación mediática necesariamente tiene que enfrentar a estos gobiernos. Esa es la que antagoniza de manera brutal es la corporación mediática. Pero esa es la punta de iceberg de la corporación económica, de alguna manera. Sin duda, sin duda. Pero la corporación mediática aparece reemplazando la impotencia política de los sectores conservadores, ¿no? Entonces, los medios vienen a cumplir una función que no les corresponde institucionalmente, que es la de ser opositor. También se puede hablar de un neopopulismo de derecha. Digo, pienso en el triunfo de Mauricio Macri hace una semana aquí en la provincia de Santa Fe. Un cómico con Miguel del CEL, que tiene todo el derecho del mundo a presentarse como candidato, saca el 35% de los votos amparándose en Macri y diciendo después que va a votar a Dualde. Digo, ¿hay un neopopulismo de derechos? A ver, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Que del CEL sacó solo el 20%. Otro 15% lo hubieran dado a cualquiera que hubiera representado el peronismo a derechas que representa Reutemann, ¿no? De modo que, en realidad, le fue bien, pero no tan bien, ¿no? Así todo, sin duda, es que ha tenido una elección muy buena. Yo creo que cumple con algunos rasgos, pero le faltaría mucho para completar los rasgos que uno llamaría populistas, porque sí cumple él y tratar de llegar a los de abajo de una manera directa, etcétera. Pero no sabemos, por ejemplo, si implica algún tipo de liderazgo. Por ahora es una figura que está ahí, pero el liderazgo no tiene ninguno, no tiene una palabra pública que entusiasme a nadie. Y además, el neopopulismo es fuertemente politizante, ¿no? No hace antipolítica, ¿no? Entonces, si bien es una forma de llegar de manera rápida y directa, lo que hace del CEL está bastante lejos del populismo con la reivindicación política de los de abajo. Y esta alternativa neopopulista, de la cual vos trabajás este libro, digo, ¿goza de buena salud en América Latina hoy? Sí, goza de buena salud. Ciertamente Humala va en esa dirección, aunque lo disimula, porque inmediatamente esto es atacado de una manera terrible por el establishment. Hay que ver que cuando Lesa Rice dijo nuestro enemigo en América Latina es el populismo, con lo cual, el neopopulismo, ¿no? Con lo cual dijo, claro, quiénes son los que efectivamente afectan más sus intereses, ¿no? Esto indica que los neopopulistas no están equivocados, ¿no? Si Mao Zedong decía una vez, cuando el enemigo te aplaude, la cosa está muy mal, ¿no? Así que cuando los adversarios atacan significa que estos gobiernos representan América Latina y no representan los intereses de Estados Unidos en América Latina. Puede que hayan tenido momentos mejores o peores, pero ciertamente siguen todos los que estaban vigentes, tienen elecciones en estos tiempos, como en Argentina, en Venezuela, habrá que ver cómo sigue la cuestión. Bueno, aparentemente habría continuidad en ambos lugares. Si usted le interesó esta charla, puede seguir profundizándola, leyendo La Alternativa Neopopulista, con este libro que Roberto Folari explica, de alguna manera, lo que viene pasando en América Latina. Roberto Folari, que también pasó por Agenda Pública.